Me acompaña Roberto de Asti Technologies, empresa de Burgos de implantación de nivel nacional. Y me acompaña José María Barrios, vicepresidente de la Diputación de Zamora, la delegada, la directora general Ruth, muchas gracias a todos. Y presentamos hoy en Zamora el programa Stem Talenguel. La apuesta de la consejería ha sido siempre, y más en los últimos años, y en este año concretamente, el fomentar, el buscar esa igualdad real. Programas que sean capaces de reducir esa brecha salarial que existe todavía entre hombres y mujeres, de apostar por la conciliación, apostar por la corresponsabilidad, empezar a hablar de corresponsabilidad, y empezar a buscar esa igualdad real. Hay que tener en cuenta que el 50%, más del 50% de la población son mujeres. Y es importante el avanzar en este sentido. Uno de los programas pioneros referentes en España, y en los que Castilla y León es pionera, es referente, es el programa Stem Talenguel. Se trata de potenciar la vocación científica, la vocación en ingenierías, la vocación matemática, la vocación técnica de las estudiantes para que se dirijan hacia esos sectores, hacia esas carreras de futuro. En los últimos años nos hemos dado cuenta que, precisamente, las alumnas que cursan esos estudios, en lugar de ir incrementándose, puesto que son las carreras del futuro, las vocaciones del futuro, van descendiendo. Por eso, la puesta en marcha de este programa, la Consejería, la Junta de Castilla y León, lleva colaborando desde el año 2017, 2017, 2018, 2019, con más de 400.000 euros, y para este año 2020 tendrá un presupuesto de 240.000 euros. Es un programa que se empezó a implantar poco a poco, empezaron por Burgos, se han ido añadiendo el resto de las provincias y faltaban Zamora y Soria, que son las que se incorporan para el curso 2020-2021. En estos años han pasado por el programa más de 800 alumnas. El programa se divide en tres partes, os leo el nombre para no, Science forger, que va destinado a alumnas entre tercero y cuarto de secundaria, os explicará Roberto más, que es el que mejor lo conoce, en más detalles del programa, destinado a fomentar esa vocación hacia las carreras técnicas, hacia las carreras científicas. Mentor Women, dirigido a alumnas de bachillerato y que ya están en la universidad, tuteladas o mentorizadas por mujeres a lo largo de sus estudios en estas carreras técnicas. Y el último programa es el Real Work, que es cuando esas mujeres se incorporan ya al mercado laboral. Entre las novedades que hemos ido introduciendo, además de que este año se pone ya en Zamora y en Soria, de manera que lleguen a toda la comunidad, de seguir apostando por este programa, en lo que Castilla y León es referente, se encuentra el Summit, el congreso que se organiza todos los años con la presencia de las alumnas, que este año, por las circunstancias especiales que son, va a ser virtual. Y, además, se ponen en marcha los premios para premiar, para reivindicar, para fortalecer los mejores expedientes que ha habido de este tipo de mujeres. Las características del proyecto, os las explica un poquito más en detalle Roberto, pero lo que sí quiero señalar es que este proyecto se encuadra dentro del fomento de las acciones de igualdad que está impulsando la consejería. La semana pasada constituimos con las universidades la red de igualdad de universidades, estuvo también presente, presente ASTI, de manera que se pudieran coordinar los distintos programas que se realizan en todas las universidades de Castilla y León, en todos los campus, que hubiera esa interrelación entre unas y otras, que se pudieran coordinar esos programas, que unas pudieran aprender de otras, de manera que consiguiéramos uniformizar, conformizar, en cierta manera, los programas de igualdad que se prestan desde las universidades, teniendo en cuenta que ellas son también el banco de pruebas, es donde está todo el potencial creador, donde está todo el potencial innovador. Me acompaña hoy el vicepresidente de la Diputación, porque la igualdad trasciende lo urbano. La igualdad tiene que ser en toda la comunidad y, muy especialmente, también en el mundo rural. El programa STEM Talent puso ya en marcha este año una plataforma virtual para poder acercar a esas mujeres, a esas alumnas que viven en el mundo rural y que tienen más dificultad de participar presencialmente en estos talleres, en estas masterclass, en estos cursos de formación. Y en septiembre queremos firmar una red, queremos poner en marcha una red similar a la que hemos firmado con las universidades, con las entidades locales. Todas las entidades locales de Castilla y León reciben por parte de la Junta subvenciones para fomentar la igualdad y lo que queremos es que se trabaje en red, que se pongan en común las prácticas que se hacen, que unas aprendan de otros, que seamos capaces de llegar a todo el territorio, que seamos capaces de fomentar, de potenciar esa igualdad real, detectar en el medio rural esas situaciones de especial vulnerabilidad que sufren muchas mujeres, precisamente por estar en el mundo rural, porque, bueno, si hablamos de violencia de género, hay situaciones que son más difíciles de detectar. Cuando empezó la legislatura hablábamos de poner en marcha esa red social que fuera capaz de detectar las situaciones de vulnerabilidad de las personas mayores y de las mujeres. Y dentro de esas redes sociales, donde se encuadran todas estas redes de igualdad que estamos poniendo en marcha, que en septiembre pondremos con las corporaciones locales, con la participación de las corporaciones locales.